Bueno, vamos a continuar con el programa Zona 7 con 42. Alcides Villagómez ha sido trasladado a la cárcel de Palmasola, sorpresivamente, el pasado viernes. Está con nosotros su esposa, la señora Lisa de Villagómez, y le agradecemos por acompañarnos en este día. Primero, ¿cómo está su esposo de ánimo y cómo está usted de ánimo ante esta situación que parece no tener fin? Bueno, mi esposo no está totalmente bien. Él es de salud. El informe que dio la Junta Médica fue una alta domiciliaria, que él tenía que ser trasladado a su domicilio. Pero, lamentablemente, como su audiencia no se llevó a cabo, digamos, pensábamos que se le iba a fijar lo más pronto posible. Pero, lamentablemente, aún nos tienen en... que no sabemos exactamente cuándo es la fecha exacta. ¿No le han dado fecha todavía? ¿Oficial? No. Oficial no. Extraoficial sí tenía... hubo un rumor de que para el primero de julio, ¿no? Pero exactamente no tenemos una fecha exacta. ¿Por qué lo trasladaron a Palmasola? ¿Cuál el sustento sí tenía una alta para estar en su domicilio? ¿Con arresto de sustenimiento pero en su domicilio? Porque, lamentablemente, aquí en nuestro país, esa figura no existe, digamos, si es que no sea por una orden judicial, ¿no? Y eso tendría que hacerse en una audiencia. Pero, lamentablemente, como le vuelvo a repetir, no se le ha fijado una audiencia lo más posible, digamos, lo más antes posible, que debería ser por lo menos esta semana, ¿no? Pero no sabemos hasta ahora exactamente la fecha porque tendría que decidir la juez, ¿no? Porque la policía no puede decidir exactamente, no puede trasladarlo de esa manera, de modo que aunque los médicos hayan puesto la alta domiciliaria, pero esa figura no existe si no es que la orden, por una orden judicial, ¿no? Si se procedió, si la asamblea ya se reunió, ya eligió, si la asamblea ya determinó, a través de una convocatoria que él mismo hizo, la instalación de la sesión y demás, ¿cuál es el sustento legal para mantenerlo preso al señor Villagómez? Bueno, legalmente deberían darle ya, ¿no?, las medidas sustitutivas, que es lo que le corresponde, ¿no?, porque libertad irrestricta ya en esta etapa ya no le correspondería, pero por lo menos una medida sustitutiva, ¿no? Pero lamentablemente las constantes dilataciones, bueno, entendemos la carga procesal o tal vez el que tenían planificado en la primera instancia un seminario y luego porque no estaba todavía posesionado el secretario de la juez y bueno, y tendría que suplirlo de un juzgado, ¿no?, del otro juzgado, noveno, pero lamentablemente salieron de que tenían audiencia, ¿no?, tenía audiencia planificada para ese día, ese juzgado, y lamentablemente no se llevó a cabo la audiencia de mi esposo, que nosotros como familia somos los más afectados, porque nosotros somos los que nos tiene, este, que nos sentimos impotentes porque no sabemos cómo proceder, ya que legalmente deberían ya darle la libertad a mi esposo ya que ya hay un desistimiento, la parte denunciante se ha apartado del proceso como ella lo ha manifestado en varias oportunidades, de que ella ya no está influyendo dentro del proceso y que ella ya desistió y que no influiría más, ya que hay un desistimiento y lamentablemente se ha ido postergando y bueno, con la esperanza de que en esta nueva audiencia que se realice no haya más dilataciones, que hoy ya, este, lo sea posesionado a la, a su secretaria de la doctora Valeria y bueno, ¿no?, este, esperemos de que hoy sí, este, con esta nueva audiencia le den la libertad a mi esposo, ¿no?, ya que poniendo, este, en primer lugar la salud de mi esposo, ya que hay una, hay un informe de la junta médica de que él tiene que estar siendo medicado dentro de su domicilio ya que él no puede estar en recintos cerrados ya que le afectaría a su, al problema que tiene con el corazón y bueno, esperemos de que, que le, que tomen en cuenta eso, ¿no?, la junta médica que lo ha dado ahí, ese, ese, ese informe que lo hemos hecho llegar también al, al juzgado para que sea, tengan conocimiento el, la juez y el ministerio público, ¿no? y bueno, este, pidiéndole de corazón, nosotros, bueno, como familia, yo como esposa que, bueno, que ya no, no, no lo dilaten más y que pongan en, que, que también hay una familia detrás y que es la que más sufren Yo quiero agradecerle señora de Villa Gómez por acompañarnos en esta mañana y por contarnos este, este, este tema no hay todavía una, un día para la audiencia sin embargo, se ha conocido extraoficialmente que podría ser el primero de julio ojalá que esta situación se confirme Muy amable, gracias por acompañarnos